Paisanos, Paisanos, buenas tardes, buenas tardes, vean en dónde estamos. Es Mercado Municipal de Piaxtla, Puebla. ¿Qué tal, Paisanos, eh? ¿Dónde andamos? Mándenos saludos. Aquí estamos con el Talibán, homosísimo. ¿No? A ver, déjalo. A ver, déjalo. Vamos a ver qué tal. ¿Qué creen por estos lugares? Hay mucha jamaica. Muchísimas jamaica. Híjole. Vamos a ver qué más hay por aquí. Es un mercadito, está bonito. Buenas tardes. ¿Qué tal, eh? ¿Está bonita? Buenas tardes. Piaxtla, a ver, comente, paisanos, ¿quién es de por estos rumbos? Comenten, comenten. Órale, jeje. ¿Quién es de Piaxtla? Puebla. Por la parte de mañana. Por la parte de mañana. ¿Por qué? ¿Qué? Oye, a ver, pues, como usted usa. Hombre, chulada. De arbolitos. ¿Qué tal? Los paisanos Está muy bien esto Ahí hay como Nosotros llevamos a Sanjito La asesina Allá mire Al fondo Que tal Hombre Todo Y ahorita ya lo van a Acá nuestros amigos Chambiando No está muy a la mano Miren Que tal Los paisanos Que tal Porque nos vamos Es que ya nos vamos A cuánto tiempo estamos De En la ciudad No de un lugar Ana 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 ¿A dónde vamos? ¿Hasta dónde vamos? ¿Eh? Cacalutla Cacalutla Creo que ya es Guerrero Vamos para Guerrero Vámonos Vámonos para Guerrero Oh aquí ya se ve el chilito Güero mire El chilo costeño Buenas tardes Buenas tardes Dígame Solo quiero saber Los precios ¿Se puede? Sí ¿En cuánto está el chilito costeño? Este lo tengo En 100 En 100 Ah es por lata ¿Verdad? Sí Este está 25 Oh mira Qué padre Esta es una de 25 Miren paisanos Y aquí sí hay costeño O sea aquí sí ¿De dónde viene este? De aquí pero este ¿Ah sí? El tren de Allá abajo de Guerrero Oh sí Viene aquí de los vecinos de Guerrero ¿Qué tal paisanos? ¿Eh? Hombre gracias ¿Ya vieron? ¿Qué tal? Hombre paisanos Chulado Gracias Qué amable ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues Vean Miren qué bonitos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Guerrero Puebla 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 Y vamos para Guerrero ¿Qué tal? No hombre La gente de Puebla No es por nada No quiero Por alabar a alguien Pero de verdad que Los amigos Nuestros hermanos Son bien chambiadores A todo le hayan negocio Y ahorita pasamos por lugar Muy áridos Y tienen sembradíos Bien verdes Nomás imaginen eso Y vieron Cómo le hacen Cómo le hacen Que nos pasen un poco De esa energía O de ese No sé Conocimiento que tienen Para dominar ahí La tierra Porque Lugares Este Les digo Con plantas bien verdes Y este Y estando La asesina Esta asajita Aquí Pero aquí es Asesina Pues bueno Paisanos Pues ya les comenté Un poquito Lo que es Piazla Y pues Nos vamos un rato A dar la vuelta Para allá Ah Guerrero Cómo le hacen Paisanos Cómo le hacen Paisanos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias, gracias Saludos, saludos Gracias, gracias Gracias, gracias Piaxtla, Puebla Esta es Piaxtla Puebla, paisanos La Mixteca Poblana No, se van a quemar Estamos en vivo en Facebook Se llama La Canasta Oaxaquín La Canasta Oaxaquín en Facebook Ahí estamos, vamos después, ya está Ja, 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 ja Ja, ja, ja Es que están tomando descanso y grave los nobles Se van a quemar ¿Qué tal, paisanos? Chulada ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Hombre! Pues bueno, paisanos Me despido nada más para comentarles un poquito donde andamos Porque vamos de Deprisa Ok Ok Vamos de Prisa Prisa A ver si visitan nuestra página Estoy grabando un video en vivo Se llama La Canasta Oaxaquín La Canasta Oaxaquín Acá porque Acá todavía no nos conocen mucho Ojalá y que sí, ¿verdad? Ojalá y que sí nos conocieran ¿Ya estuvo? ¿Ya? Ja, ja, ja ¿Y esa? ¿Son dos? Son dos Ah, sí, a ver Órale ¿Son dos? Ah, qué bien Ah Ya están arreglando los otros ¿Eh? Los arreglos para los regalos Hombre, paisanos Ahí va, ahí va Ahí te quedó ¿Qué le faltaría allá nomás? ¿Algo? Estás intentando agrandarlo Un poquitito nada más Si no así está perfecto Está muy bonito ¿Eh? Nomás ya se ponen las florecitas ¿Eh? Una fila de rosas ¿Ah, sí? Árale, pues Árale, árale ¿De dónde viene la flor? De México ¿Oh, sí? ¿Desde allá? ¿Del mercado? El mercado del... Puña Sí, adelante Se llama... Jamaica ¿Eh? ¿Qué tal? Desde el mercado de Jamaica Traen las flores Increíble Con otros amigos ¿Cuál es tu nombre? Con Mari Con Mari Y con... Erick Con Erick ¿Y quién más bueno Para hacer los arreglos, Erick? Este... La florería de Doña Licha ¿Eh? No, pero ustedes dos digo ¿Aquí quién es el más bueno? ¿Quién es el...? Ah, no, pues, este... Ellas, pues, son las mujeres Son las guapas Sí, ellas son las buenas Sí, pues, sí Pero ahí vas aprendiendo Pero ahí vas a... Ah, sí, ellas te mandan Ja, 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 ja ¿Sí? Sí ¿Para qué me hago, Dinsy? Si ellas son las que mandan Pues, hay que hablar, la verdad ¿Para qué? De una mujer vienes Y para una sirves Vámonos ¿Para qué tanto trabajas? Para darles algo a ella Ja, 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 ja ¿Qué tal, eh? ¿Sí cierto? Ja, 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 ja No es cierto, dices Oye, qué bonito así, ah Mira cómo... A todo la encuentra, ah De tanta práctica Ay, ya le están... La van a hacer más enorme El arreglo ¿Qué tal? O por lo menos unas aquí, ah Sí, ah Ahí ya queda Hombre, solamente ya está en su trabajo, paisanos Qué bonito trabajo Estaban comentando que estas... Estas flores son bonitas Pero tienen el... El pistilo ¿Cómo se llama esta flor? Esa es rubina ¿Rubina? Rubina ¿Qué tal? Bueno, los venden allá ¿Sí, verdad? Los venden la flor Oh, sí es Para limpiar la rosa Para limpiar la rosa Para limpiar la rosa ¿Qué tal? ¿Y se va con todo y espinas? ¿Sí, ah? Qué limpio Sí, pues es para quitarle la espina A la rosa A ver, ahí va ¿Qué tal? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué guay, paisanos! ¿Qué tal? Pues nos vemos Paisanos, ya les compartí un poquito lo que hay aquí en el mercado Está bonito Está bonito Está bonito ¿Sí? Esto es Puebla, paisanos Esto es Puebla, eh Ah, ya ven unas plantas A ver si al rato podemos llevarnos unas plantitas Y aquí anda, aquí está la nieve No, hombre Pues sale paisanos, ya les compartí un poquito Ya les compartí un poquito de lo que es Puebla Ok Así que ya saben, saludos Que Dios me bendiga a todos Échenle ganas No se me rajen ¿Eh? Aquí su gente los espera Hay que mandar saludos Aprovechen los videos Para mandar saludos a su familia A su mamá Por el 10 de mayo Aprovechar un pretexto, eh ¿Sí? Aprovechar un pretexto Para mandarle saludos a su A su A sus familiares Ok Por favor Amigos, aprovechen Aprovechen los videos Y manden saludos aquí a su mamá ¿En dónde vive su mamá? ¿Desde dónde la saludan? Digan paisanos ¿Sí? Comenten Comenten aquí pues Comenten algo De acá Alguna historia Anécdota De que Que hay acá para Para visitar Comenten a la gente que no conoce Por favor Por favor Bienvenidos a Piaxtla Welcome ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal la venta? ¿Están? ¿Están? Tranquilón 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 Vendiendo Don Ángel Por acá lo encuentran ¿Siempre viene para acá? Cada ocho días Cada ocho días está por acá Ah, mire Vengo desde el lunes Hasta mañana, miércoles Cada ocho días Sí Es increíble Hasta donde sale uno A arriesgarse Yo vengo de Chalco Allá a México Ah, vienes desde Chalco Está la laguna ¿Qué es el lago? Ajá Desde Chalco Fíjese Un pueblo que se llama San Juan de Zompa Estado de México Ah, usted viene desde allá Hasta acá Híjole ¿Va para Oaxaca? Como ahorita me estoy quedando en Matamoros Pero Allí rento pues En Matamoros Me vengo de lunes Ah, pues ya no vamos más al sur Para Oaxaca Ya no llega Sí, pues Doy todo ese Oaxaca ¿Ah, sí? Pucla Doy vueltas por Depinotepa Por Cicondila ¡Ah, su fecha! Pucila y doy vueltas así para Salgo otra vez por Oaxaca Entro allí Y salgo así Oye, ahí ves que sí conviene la vueltecita Pues sí, pues Ahí ves que sí Pero a veces También falla pues, ¿no? Truena la vuelta No hay mucha venta No hay mucha Increíble Todos los pueblos de Oaxaca Todos conocen Ah, sí conoce más o menos Ah Pues ahí le estamos haciendo su video Ahí en la canasta Oaxaca Tenga, le voy a invitar un rosquito Este yo se lo invito ¿Vale? Sí, gracias No, sí, ahora le puedes Y ahí este Checa el video en la canasta Oaxaca En Facebook Ahí va usted a estar Para que la gente lo conozca Este Ok, cuando lo vean en los mercados Ya lo saluden y le compren Ahora le puedes, ya está Ok, gracias Sí, cuídese mucho Que Dios me lo bendiga Sale paisano, pues nos vemos Nos vemos Hasta luego paisanos ¿Qué andan viendo? ¿Qué andan viendo? Ja, 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 ja Ja, ja, ja ¿Dónde encontraste eso? A ver A ver ¿Esto qué? ¿Dónde había cuirias? Bombochas, acá hay bombochas ¿Eh? ¿Dónde? ¿Y cuánto cuesta una bolsa de estas? ¿Eh? 20 20 pesos Acabas de invertir en unas bombochas En unas cuirias, en unas canicas ¿Verdad? En unas agüitas Están muy bonitas tus canicas Sale paisanos Nos vemos pues cuídense mucho Que Dios me los siga bendiciendo a todos